Pepe, Pepe, vaya sabor Angelito Pérez, que la acordeón sentimental Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban las papayas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas Se acaban los tomates, se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Con estos tambores, dedico esta canción A todos los países de América ¿Cómo? De Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Gochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del tango también la conocí Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Turururua 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 Hermoso río de Ueni Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar La 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 Muy cerca del río Ibaren se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente Una caricia, una mirada, una sonrisa, mi peor es nada 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Toma tu sillón y ponselo a la burrita Pónselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un día hacia la mar, una lancha partió Y a su paso dejó torrentes de ilusión Y en la playa quedó, triste y confiada La mujercita que dulcemente cantó Se va, se va la lancha Se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Quien sabe hasta cuando La lancha no volverá Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va Se va, se va, se va Y se vino, Pepito El garronero número uno Amigo de Santurio El garronero, el tomatraco El paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova Lo entrevistamos, que contestó El garronero, el tomatraco El caradura, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova Lo entrevistamos, que contestó Yo soy Pepito, para servirlo Soy solterito, con mucho amor Busco una chica, ay, que tenga plata Porque el trabajo él me causa horror Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Y a ti que te gusta tanto Ay caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo, que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto Ay caramelo santo Oye, y a ti que te vuelve loca El caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto Ay caramelo santo Que yo no traigo de coco y piña De piña para la niña Y a ti que te gusta tanto Ay caramelo santo Ay caramelo santo Dos, tres Corre que te cachumbe a vagabunda Corre que te cachumbe Corre que te cachumbe a vagabunda Corre que te cachumbe Coco y piña Corre que te cachumbe a vagabunda Corre que te cachumbe Sin verlo en san Corre que te cachumbe a vagabunda Corre que te cachumbe A ti que te gusta tanto Ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que linda nena la que tengo Y es mi secretaria Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Haciendo el pasito así conmigo Un, dos, un, dos, un, dos Fuera la tristeza Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica Que salga a bailar Haciendo el pasito pa'lante y pa' atrás Cuando ella lo hace Cuando ella lo hace Que ni un no sé qué Que a mí me da un frío Del cuello a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Bueno, y se vino el sabor Una vez me quedé, hay dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaban Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba Esta cumbia nació, al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio, un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compás Y el latir de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Para que lo bailen y lo gocen En toda la Argentina La casa está sola, sola está la casa Desde que te fuiste, todo terminó Pues hasta el jilguero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola, sin ti Solo está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor La casa está sola, sin ti Solo está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Y al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se la mero Oye caramba Con su pollera colora Por eso te digo Mi negrita gozo Oye caramba Con su pollera colora De aquí para allá Vení mi negra para gozar Con su pollera colora Para que bailen Para que goce Me pongo a cantar Con su pollera colora Y como me gusta Esa negrita soledad Con su pollera colora Negrita cuando tú bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Negrita cuando tú bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Que sabor el que tú tienes Ay mamá Con su pollera amarilla De aquí para allá De allá para acá Pero que rico Con su pollera amarilla Para que lo bailen Y lo bailen sabrosito Con su pollera amarilla Con su pollera Ay con su pollera amarilla Con su pollera amarilla ¡Ey barrosa! ¡Juegale, juegale! Muchachita, muchachita La peineta Cogete el pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandalizan Un paseo Después por la plaza Para dar la vuelta El perro a ver qué pasa Una que otra Mirada va Mirada viene Y mirada va Una que otra Mirada va Mirada viene Y mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedile a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedile a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Si no fuera por la zona Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo Con ella Es que no puedo Con ella Mamá no puedo Ay con ella Es que no puedo Con ella Mamá no puedo 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Les comento Que se viene lo merengue Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Yo no me explico Como el perico Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco Teniendo un hueco Debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Pueda comer No puede ser Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Que ya se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando